Ok, muy buenas tardes. Comenzamos con la entrevista al jugador de la Selección Nacional, Mark Enumbá. Muy buenas tardes, Mark. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Primera pregunta de Yulisa Mesa, Máquina Deportes. ¿Cómo te sentiste en tu debut en la Selección Boliviana y tras la baja de Diego Bejarano? ¿Estás listo y a disposición para poder ser una alternativa en el lateral derecho? Bueno, sí, me sentí ayer muy feliz, muy feliz por mi debut y bueno, al mismo tiempo tenía una pequeña presión de querer hacer las cosas bien y bueno, gracias a Dios ayer todo me salió muy bien. Y bueno, puedo decir que uno se prepara siempre para jugar y yo estoy preparado para ya estar titular en los próximos encuentros. José Víctor Andrade del programa Éxito Sport. Mark, ¿qué análisis haces de la Selección Boliviana en estas clasificatorias? ¿Crees aún que se tiene posibilidades de clasificar al Mundial? Bueno, sí, sí creo, creo que hay posibilidades de clasificar al Mundial. La verdad que el equipo viene trabajando muy bien, a pesar que ayer el resultado no nos ayudó, pero bueno, creo que hay posibilidades de poder clasificar. Y bueno, en esos partidos que vienen hay que ir a buscar esos resultados. Luis Moreno, de Zona Mixta. ¿Cómo se debe encarar el duelo frente a Uruguay sabiendo que sí o sí se debe sumar de visitar? Bueno, con toda la tranquilidad, con la inteligencia, sabemos que estos partidos que vienen van a ser difíciles, duros, pero nada es imposible. Nosotros tenemos que confiar en lo nuestro y, bueno, ir a buscar el resultado, jugar de igual a igual. Raúl Catari, de Sueño de Campeones. ¿Qué significa ser el primer jugador del continente africano en vestir la casaca de la Selección Boliviana? Bueno, tiene una significación muy grande para mí, un privilegio y un honor ser el primero africano en vestir la camiseta de una Selección Nacional. Y bueno, ya está hecho, así que queda disfrutar ese momento y dejar todo por el país. Bueno, cuando llegué, la verdad que no tenía pensando eso. No me imaginaba que este momento iba a llegar, pero cuando fue pasando el tiempo, el cariño de la gente, el apoyo de toda la gente, la verdad que las cosas fueron cambiando. Silvana Quintanilla, de Sport Bolivia. Ante la ausencia de Bejarano, ¿cómo cree que puede aportar para afrontar los partidos ante Uruguay y Argentina? Bueno, como decía antes, yo vengo trabajando para esto y estoy preparado para poder encarar estos partidos. Al final es el técnico que decide, hay una competencia bien sana, creo que hay varios, uno o dos jugadores más que tienen esa capacidad de poder jugar de lateral. Pero como decía, yo estoy preparado para poder encarar estos partidos. Muchas gracias por tu tiempo, Mark, y con esto concluimos la entrevista del día de hoy. Muchas gracias.